Hola que tal a todos, bienvenidos, como sabéis hoy tenemos un nuevo evento, las mazmorras de la bruma, en la cual hoy tenemos disponibles dos mazmorras que tenemos que completar, pero las recompensas no son solo por completarlas, sino que tenemos como unos desafíos distintos, vale, como usar ataques descendentes para derrotar a 8 enemigos, nos darán 4 enemigos, y así tenemos como 4 desafíos diferentes, solo podemos elegir a ciertos personajes, yo elegí a Kekin, Alvero, Mona y Noel, creo que son, vamos, le he pedido completar bastante bien, no tiene ningún problema, y básicamente es muy fácil la mazmorra, es como un laberinto, y básicamente lo que tenemos que hacer, tenemos 4 zonas, vale, una de fuego, de agua, de, con distintos enemigos, vale, creo que la otra es Electro, y no se si la otra, no se de que elemento es, bueno son 4 zonas, y una vez que desbloqueamos las 4 zonas, ya podemos ir lo que es al jefe final, digamos, o al evento final, así que es bastante sencillito, pero bueno, es un poco, es un poco religioso, porque es como un laberinto, pero bueno, ahí tenéis la primera zona, y bueno, si queréis seguir viendo el evento, pues os dejo con el final del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!